Pues le quitas el fondo y es la misma sensación que tienes cuando ves esos planos de profundidad de campo que hay también en los exteriores, ¿no? Es que yo creo que coges los materiales clásicos, sea de referencias culturales o sea cinematográficos, y los mira de una forma distinta. Yo creo que lo precioso de esta película, lo que te llama la atención, es la mirada de Agenuar. Nadie ha mirado las cosas con los mismos materiales de la manera en que extraña, compleja, misteriosa, el adjetivo, vale, para calificarlo como sea, con que lo mira. Porque hay cosas muy clásicas, como decía antes Fernando, hay una secuencia entre Cristín, la marquesa y la amante de su marido, en la que empiezan a hablar de su marido y cuentan las mismas cosas que hace en la cama, si echa la ceniza. O sea, ese toque de intimidad de revelarse en una historia es puramente Lubitsch, pero lo cuenta de una forma, quizás con la misma malicia de Lubitsch, pero situando la cámara de tal manera que es de otro tipo. No hay la complicidad de estar narrando algo que simplemente sirve a la historia. Luego, toda la historia, por ejemplo, es una representación, ya que hablábamos de representación, porque el final, ese maravilloso plano final, prácticamente con el marqués invitando a que todos los personajes salgan del escenario que estamos viendo y entren en la casa, es casi un final propio de Moriero o de Maribó, por decirlo de alguna forma, y clausura la historia, ¿no? Pero no te da la impresión de que sea teatral. Ese pasillo del que hablas tú, bueno, ese es un pasillo impensadamente teatral por la profundidad de campo que dices, pero en el fondo parecen como si todas las puertas fueran del forillo teatral. O sea, que él maneja todos esos elementos y desde mi punto de vista los mira con un estilo, con una mirada absolutamente personal, novedosa, y es lo que hace que la película se mantenga así y se va a mantener siempre así. Yo creo que lo que es muy nuevo en esta película es quizá una fusión muy total que hay de esas dos tendencias en las que se tiende a dividir el cine, digamos, el lado linier y el lado melier. Que yo creo que además hay una escena en la que es obvio el homenaje a Melier con los tipos disfrazados de esqueletos con paraguas y la muerte y todo esto. Pero todo esto metido en uno de los cineastas que se pueden definir como uno de los puntales de la tradición realista del cine, y en una película que es además yo creo el claro precedente de las películas de Rossellini pasadas las primeras, digamos, de enfoque histórico, y las que se introduce en las vidas de las personas, ¿no? O sea, la etapa de Stromboli, Tequerré siempre, etc. Entonces, de repente... Y solamente los dos han ido a la India. Claro. Es que también lo de la India es un objetivo común. Claro. Y hay un momento en el que esta película se produce, y quizá eso es parte de lo que desconcierta, esa fusión que se produce entre realismo y teatralismo, y entre fantasía y documental, en cierto sentido. Lo mismo que la que hay entre... que es una película como muy dinámica, muy vitalista, y como con mucha gracia, y al mismo tiempo es una película muy amarga, muy triste, muy pesimista. Que es, en cierto sentido, el principio o el arranque de una forma de hacer cine que los franceses de los 50 consideraron el arranque del cine moderno, junto con Ciudadano Kane, pero al mismo tiempo es una película sobre el fin de un mundo, que es evidente que estaba a punto de producirse la ruptura de la Segunda Guerra Mundial. Todo ese elemento de la mezcla de facetas opuestas, como por ejemplo, también esto que hay, la mezcla de un cine totalmente nuevo, pero que está enraizado en todas las tradiciones culturales francesas, y que todo eso está más modulado, con otra referencia que hay, que ya has mencionado tú, y que incluso la boda de Cígaro también la llama, que es Mozart, y que es esta especie de arte de la modulación, y esa mezcla también de la alegría y la melancolía más absoluta que se da a menudo en Mozart. Entonces, eso yo creo que es lo que en parte debió desconcertar muchísimo al público, porque no sabían a qué carta quedarse. Empieza a ver la película y empiezan a ver, esto es una medio comedia de alta sociedad, una farsa, y de repente se encuentran que el asunto es más grave. Se están acostumbrando a que es una cosa dramática, que a veces bordea casi el melodrama, y de repente sale convertido en una farsa completamente enloquecida y disparatada, con carreras y tiroteos por los pasillos. Entonces, toda esta especie de mezcla y esta especie de englobamiento de todo, hace que sea un poco la película resumen de la carrera de Renoir, que está un poco en el punto medio de su carrera, y que, digamos, anuncia la etapa posterior, la carroza de oro, etc., y al tiempo también las realistas, tiene ya los primeros elementos del hombre del sur, y esas cosas, y es un resumen también de la etapa francesa, incluida la etapa muda, elementos que hay raros y poco realistas en Naná o en la pequeña cerillera, o una cosa de ese tipo. Entonces, quizás sea esa mezcla de elementos la que desconcertara de una forma más total al público de la época, un asombro que quizás ahora nos parece asombroso a su vez, porque, la verdad que, como decía Fernando antes, es una película que se ve muy bien, y es una película que no plantea problemas de comprensión. Es que hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, el planteamiento entre forma y fondo, aquí la forma es dura, porque el lenguaje era muy difícil de entender en el año 39, o sea, y en cambio, el fondo es ligero, o sea, que todo lo que ocurre y todas las historias que se cuentan, y los dramas y los dramas sentimentales, están dados con ligereza, y en cambio la forma de acceder a ello, que parece ligera, es dura, porque es un lenguaje nuevo cinematográficamente. Aparentemente ligero, porque yo creo que al espectador tampoco le agradaría verse tan retratado, por decirlo de alguna forma, en sus virtudes escasas y sus defectos o vicios bastante... Sí, pero, pero creo que no tiene énfasis. Sí, no, énfasis. Claro, que no hay planos cortos para decir, estoy desesperado, porque no me quieren. Es más, es el contrario. Yo creo que también influye el hecho de que Renoir rodaba tan libremente, no sé si improvisando, probablemente improvisando o no, porque como me parece que ha dicho anteriormente, Fernando me da la impresión de que es una película muy pensada, muy meditada, ¿no? Pero en todo caso, cambiando el punto de vista continuamente, incluso el punto de vista estilístico, lo cual tiende a sacar al espectador acostumbrado a un lenguaje muy codificado, por ejemplo. La película empieza con una secuencia prácticamente casi documental, o fingidamente documental, que es casi como un documental cuando llega el aviador Jirier a Le Bourget. Inmediatamente, como dice Miguel, pasa a una comedia de salón, estáis viendo casi una película al servicio de las damas, o un Lubitsch, por decirlo. Pero es que a continuación viene casi, casi emparentándose con Tony una secuencia casi nouvelle vague, a bout de souffle, que es cuando van en el coche y estrella el coche, el aviador Jirier, con Octave. Un gesto impensado, casi de esos gestos impensados que hacía Jean-Pierre Léon en las películas de Trifaut. Y después volvemos otra vez. Y la secuencia de la fiesta de la colinier, eso ya es absolutamente genial por la mezcla de todos los estilos, porque está Slastic, es decir, está la comedia del tortazo y de las persecuciones, está la comedia de salón, está el melodrama, está una representación teatral sofisticada, casi como la de la huella de Mankiewicz, por cierto, con los automatas también de la huella de Mankiewicz. Es decir, está el peso abrumador de las circunstancias, los cambios de punto de vista, cómo rueda la cacería, que está rodada de una forma completamente diferente. Eso, desde luego, le da a la película una riqueza, pero también hay que reconocerlo, una complejidad para un espectador de tipo normal. Ahora, como hablábamos mientras veíamos la película y señalaba Miguel, la verdad es que para quemar un cine, como intentaban los espectadores del año 39 en Francia, no sabes, debía haber algo más. No sé si la conflictividad de la época, el hecho de que estábamos al borde de la Segunda Guerra Mundial, algo había, pero desde luego, la indignación para quemar el cine de esta película no llega a comprenderse en estos momentos. Claro, porque, bueno, porque no es suficiente que se vieran reflejados en un espejo de experiencias comunes y que estaba sucediendo más o menos eso en una clase social. A mí me parece que no es motivo para... No, además, en realidad, cuando la gente se ve reflejada, piensa que ve reflejado al de al lado, pero a ella no. Eso es otro de los adiertos de esta película que también queda muy claro eso, ¿no? Y eso, lo que pasa es que quizá eso lo cuenta también la película y además una cosa que probablemente contribuye bastante a que tenga algo molesto es que es muy brusca. O sea, que dice, estos cambios de tono que hay constantemente, estas rupturas, muy a menudo, como en la escena que decías tú antes del accidente provocado por el aviador, son tan absolutamente bruscos que nadie se lo espera. Yo creo que es una de esas películas que, aunque la hayas visto diez veces, sigue siendo imprevisible qué es lo que va a pasar, porque nada ocurre de acuerdo con las convenciones. Esa es un poco la diferencia, digamos, que puede haber con el cine clásico, que normalmente hasta entonces podrías ver con una historia quizá parecida como puede ocurrir con La Cava, y eso que La Cava era muy raro en general. Pero es el elemento de, bueno, a partir de aquí sabemos en qué terreno estamos y aquí lo que se dedica a hacer constantemente es como quitarnos el suelo debajo de los pies y encontrarnos con que estamos en otro sitio distinto del que creíamos. Y hay otro factor que yo creo que también contribuye, que pocas películas han sido tan absolutamente corales como esta. En esta película realmente no hay dos protagonistas. Hay nueve, por lo menos. Hay por lo menos nuevos, y luego todos los comparsas tienen una personalidad definidísima hasta el último criado que aparece por allí. Ese elemento también hace que no puedan seguir a un personaje todo el rato, que es una guía cómoda para moverse incluso en un mundo cambiante y en movimiento. Pero claro, para así intentar... Todo eso es verdad, todo eso es verdad, pero yo creo que discrepo un poco en cuanto a la recepción de la película. Yo pienso que es una película que está tan bien estructurada, que los personajes están tan bien definidos y esos cambios, esos giros de tono y de estilo, están tan bien engarzados que la película se sigue con mucha facilidad y con una cierta complacencia por la inteligencia continua que Renoir demuestra tanto en esa construcción de los personajes como en los diálogos, como en el...